Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Soy TV, el sitio de entrevistas de soychile.cl. En esta oportunidad me acompaña Aurora Videla, quien es jefa del área creativa de la editorial CIEMAX. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, muy bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y tener esta interesante e importante conversación que es sobre el inminente pero quizás muy polémico retorno a clases en marzo, Operación Marzo como se llama. Estamos en febrero ya casi, casi en febrero, y bueno, los contagios suben, las declaraciones desde el ministro Raúl Figueroa son contradictorias con las del ministro de Salud, que nos tiene como muy alarmados con la subida de los contagios, diciéndonos quién es en la casa, no salgan. Por otro lado, el ministro Raúl Figueroa está como, no, es que las clases van a tener que volver en algún momento ahora sí con un poco de flexibilidad adicto, pero eso tiene muy preocupado a la comunidad educacional. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, es efectivamente un poco complejo porque pareciera ser que hay orientaciones distintas, contradictorias. Yo creo que es el momento de sentarse a pensar efectivamente en qué momento corresponde ser cuidadosos en la salida, qué es lo necesariamente importante para salir y evitar una, evitar salir, a menos que sea para algo específicamente muy importante. Por otro lado, comprendiendo que esto de la propagación del virus nos afecta a todos y pone en riesgo la vida de cientos de personas, no solamente en tercera edad, también hoy día están muriendo jóvenes de 20, 30, 40 años. Por otro lado, la necesidad también de retomar las clases. Eso no es un dato menor. Hoy día los colegios se están preparando para la modalidad híbrida. Es muy difícil pensar en un colegio retorno 100% presencial. Eso es una irrealidad y es una irresponsabilidad total. A menos que sea un colegio con una gran infraestructura, que tenga 10 niños por curso, puede darse ese lujo, pero no es la realidad de todos los colegios de Chile. Por lo tanto hay que pensar en la modalidad híbrida efectivamente o simplemente una modalidad online, a distancia, 100%. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, dijo que él tenía tres requisitos para que se volviera eventualmente a las clases presenciales, que eran tener una pandemia controlada, él la llamó, o sea, 20 contagios por millón de habitantes, hoy en día tenemos como 100, o sea, estamos lejos de esa cifra. También se preocupaba mucho, él le preocupa mucho el cómo se van a transportar las personas al establecimiento educacional, o sea, no solamente los estudiantes, sino los profesores, los auxiliares, toda la gente que trabaja en un establecimiento educacional. Porque cómo Santiago, por ejemplo, va a tener de un día para otro a millones de personas metiéndose en el metro, que ya está un poco colapsado. O sea, eso lo sabemos. Y por último, el hamblada de las condiciones sanitarias, que sabemos que los establecimientos públicos son inexistentes, o sea, muchos colegios no tienen ni plata para comprar cloro, como él decía, y ahora sí se le inyectó un poco de plata, según anunció el Ministerio de Educación, pero solamente para 51% de las comunas de Chile, o sea, no todas las comunas de Chile van a estar cubiertas con esta nueva como inyección de recursos. Mira, al respecto, yo creo que aquí hay una gran diferencia entre cómo vemos el país que estamos gobernando y cómo vemos el país que estamos viviendo. Son dos cosas distintas. Yo entiendo la buena intención del ministro, de querer, de alguna forma, darle movilidad al sistema educativo, que los niños vayan al colegio, que los profesores se activen, en fin, eso lo entiendo, pero lo que me cuesta entender un poco es cuál es su mirada respecto de cómo la gente se moviliza para ir a la escuela. De pronto, si los niños fueran a un colegio que está a dos cuadras de su casa, podría entenderse, entre comillas. Pero ocurre que muchos niños toman locomoción, no solo metro y micro. Algunos toman, no sé, un bus, los que vienen de Curacaví, por ejemplo, al Centro Santiago, al Instituto Nacional, o en las regiones, los que viven en la precordillera y tienen que movilizarse en un minibus al colegio. Entonces, hay una movilidad física ahí que evidentemente va a romper todo este llamado a mantener la distancia física. Y eso va a generar también, dentro del hogar, todo un cambio en la dinámica. Porque los niños van a haber reducido su horario de todas maneras. Si retornan a la clase de manera presencial, va a ser en una modalidad mixta. O sea, de los 40 niños van a ir 5, 7, 10, y los demás van a ser de modalidad online. Pero esos 5, 7, 10 que van a salir, qué va a pasar en sus casas, qué va a pasar con los hermanos más chicos que no van al colegio. O sea, la dinámica de la familia igual se va a ver un poco alterada. Los padres que tienen que ir a trabajar también se tienen que movilizar. En fin, altera todo lo que habíamos de alguna forma ordenado o a lo que nos habíamos acostumbrado en los últimos meses del año 2020. De alguna forma nos subimos a este carro pandémico y nos ordenamos con todos los inconvenientes que eso significa. Y por otro lado, los colegios, si bien se están preparando, también hay una desigualdad tremenda en las condiciones en que se están preparando. No todos cuentan con los recursos, no todos tienen dinero para implementar sanitariamente sus colegios, para hacer las demarcaciones, para, no sé, tener salas bien ventiladas, etc. Como tampoco tienen toda la infraestructura tecnológica para llevar a cabo nuevamente una enseñanza modalidad online. El desafío es tremendo. Y aquí creo que hay muchas buenas intenciones, pero en términos de respuesta práctica hay una gran brecha, una gran distancia, y creo que hay una lectura un poco parcial de lo que estamos viviendo y del país que somos. La respuesta es un poco lenta. Sí, eso llama la atención, y sobre todo considerando la edad de las personas a las cuales queremos como normar en este contexto, que es una edad, todos son menores de A, independiente que ya la enseñanza media tienen un criterio un poco más formado, siguen siendo menores de A, quienes quizás la primera dos semanas puedan controlarse un poco, o ser precavidos, pero todo el año es complejo. O sea, volver a clase con las medidas de distanciamiento social, como escuché por ahí, requiere que los niños se comporten de una manera en la que jamás se han comportado en la historia de la humanidad de los niños. O sea... Y que es muy difícil, porque estás negando algo que es natural en el ser humano, que es acercarse a otro, que es tocarse con otro, que es abrazarse, que es conversar a pocos centímetros de distancia con un otro. Eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros nos construimos socialmente, y cumplimos nuestra identidad a través de la conversación con el otro, de la cercanía con el otro. Nos emocionamos, nos reímos, jugamos. Entonces, pedir que no haya acercamiento físico, claro, pedirlo va a ser fácil, pero lograr un resultado de obediencia al respecto es muy complejo. A mí me parece que hay una suerte de discursos muy contradictorios que solo generan dudas e incertidumbres e incertezas. Si yo vivo en un país en donde escucho que distintas autoridades tienen distintos consejos o distintas normativas, simplemente digo, a mí nadie me lidera, no tengo un liderazgo fuerte, voy a hacer lo que yo quiero, porque no le creo a nadie. ¿Quién tiene la razón acá? ¿Qué autoridad? ¿El Ministerio de Salud? ¿El Ministerio de Educación? ¿Otro ministerio? ¿El director del colegio? ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién le hago caso? ¿Con quién, bajo quién yo voy a actuar? ¿Bajo qué normativas voy a proceder? Termino haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, más aún cuando veo una diversidad de información, entre noticias falsas, entre especulaciones, entre lo que está pasando en otros países. Me parece que falta aquí mirar lo que está pasando en Europa. Ese es nuestro futuro, lo que está pasando ya no es lo que va a pasar acá también. Es lo que se nos adecina. Entonces, no hacer esa lectura y entregar mensajes contradictorios no contribuyen en nada, pero en nada, a que tengamos un país dentro de este contexto pandémico con cierta tranquilidad y un poco acostumbrados a esta rutina a la que ya le agarramos el ritmo a fin de año. Partimos en 2020, con un desorden, unos ensayos y errores permanentemente, los colegios perdieron muchas horas de clases en el intento de comprar plataformas, mandar, no sé, activar correos institucionales, enseñar a trabajar a los niños y a los padres en distintos dispositivos, conseguir conexión a internet. Hubo colegios, hubo colegios que sacaron todos sus equipos de las bibliotecas, de las salas de computación y los repartieron a todos los niños porque no tenían equipo. Bien, después de que duraron todo eso, ya se acostumbraron, diseñaron políticas didácticas, sistemas, ritmos, horarios, en fin, se acostumbraron y ahora viene otro cambio. Entonces, lo que hemos ganado de alguna forma en los últimos meses del 2020 lo vamos a perder ahora comenzando el 2020. Hay una experiencia que podría permitir enseñar un 2021 marzo en muchas mejores condiciones si seguimos haciendo lo que aprendimos en espera de que todo el mundo esté vacunado y estemos inmunes al virus. Pero generar cambios sobre la marcha, algo que nos ha costado aprender, puede generar más caos, más confusión y evidentemente va a poner en riesgo a toda la población. Además que hay también otros factores asociados, otras variables asociadas que no son de la conversación común y corriente, pero viene el tema, por ejemplo, útiles escolares, uniforme escolar, que se está discutiendo hoy día si se usa o no se usa un uniforme escolar. ¿Para qué? No sé, habría que ver qué experiencias tenemos en Chile de colegios que no usan un uniforme escolar, cuál es el beneficio, cuál es el punto de favor, cuál es el punto en contra, porque hay todo mercado también detrás de eso. Hay muchos pequeños empresarios que se quedaron con su stock de uniforme escolar, entonces insistir en un retorno a clase presencial, claro, activa todo este comercio que tiene que ver también con familias que perdieron recursos, que hoy día están tremendamente endeudados, tienen que vender sus uniformes los que han confeccionado, pero por otro lado también tenemos que velar por la salud de los niños y de la familia. Entonces, vivimos una situación muy, muy compleja y necesitamos un liderazgo fuerte con mensajes claros, precisos y uniformes. Esta diversidad de mensajes no contribuye absolutamente a nada, solo a confusión, a desorden. Y, bueno, permíteme preguntarte entonces, ¿qué opinas tú del cambio de paradigma como a nivel más allá del 2021? porque mucho se ha hablado desde el comienzo de la pandemia que esto es un cambio de la humanidad para siempre, ¿cierto? Entonces, como tú decías, recogiendo lo que tú dices, es un poco contradictorio en ese sentido volver a las clases presenciales como las conocíamos antes del coronavirus, cuando es posible que haya un rebrote, haya una mutación del virus, haya otro coronavirus, entonces, todas estas cosas que tú dices que hemos aprendido durante este año se podrían más bien profundizar más que revertirlas, profundizarlas y mejorarlas, ¿cierto? Este es un momento clave para asumir que estamos viviendo un cambio de paradigma y que además pone en tela de juicio todo nuestro sistema educativo. Yo soy, además de profesora, soy orientadora y trabajé 14 años de orientadora en un colegio, 20 años, 24 años de clase en aula, además de docencia universitaria, entre otras cosas. Lo que quiero decirte es que conozco el sistema educativo y nuestro sistema educativo, más que un sistema que promueva el desarrollo humano realmente acorde con el siglo XXI, es un sistema que de alguna forma impone normas, rigidiza, todavía tenemos prácticas autoritarias, tenemos una mirada un poco paternalista del estudiante, muy focalizado en lo que tiene que hacer y no en lo que quiere hacer y puede hacer y puede lograr por su cuenta propia. Entonces, todo este cambio de modalidad nos ha permitido focalizarnos en que el sistema que tenemos la verdad es que puede ser totalmente distinto, podemos terminar con ese sistema y trabajar con otros sistemas mucho más libre, mucho más abierto, mucho más integrador y que permite el desarrollo humano real de nuestros estudiantes. Nos permite, por ejemplo, focalizarnos en la capacidad del aprendizaje autónomo. Eduquemos a las familias, eduquemos a las instituciones, eduquiámonos como país en potenciar el aprendizaje autónomo al ritmo de cada estudiante. Todos los estudiantes en algún momento maduran, más temprano, más tarde, pero todos, todos maduran y en algún momento se dan cuenta de sus capacidades y nos acompañamos en ese proceso, su formación integral va a ser mucho más sólida. Entonces, también se puede entrar en la de juicio con la cantidad de horas de clases. Estamos en la sala de clases una hora y media sentados frente a la pizarra. Claro, hacemos trabajo de grupo, nos paramos, pero prima el trabajo sentado en el escritorio, mirando al profesor y escuchando. Una hora y media. Imagínate, están todas las mañanas sentados con recreos de 15 minutos, de 20 minutos. ¿Cómo eso afecta al cuerpo? ¿Cómo eso nos afecta en nuestro ánimo y en nuestra forma de entender el mundo y de crear? Si trabajáramos bajo otra modalidad, nos permitiría tal vez incluso optimizar el tiempo. Hay colegios que con la modalidad online trabajan horarios de clase bastante más reducidos, pero no por eso menor en calidad y en profundidad. El bloque de 45 minutos se redujo a 30 minutos. Las 6 horas de la semana son 2 horas, 2 horas de clase directa online y otras 4 horas de trabajo de estudio personal con un acompañamiento, con un seguimiento, con una interacción. Se potencia mucho el encuentro entre los estudiantes para compartir el material, para hacer la discusión. Hay más retroalimentación. Se le ha dado mucha más importancia a la retroalimentación y eso está generando en el estudiante un proceso metacognitivo o un darse cuenta de que puede aprender más y mejor, incluso de cómo aprende. Veamos el lado positivo de la pandemia. Lo que nos viene ahora es empezar a trabajar en las relaciones personales a nivel ya más de humanidad y más emocional. Encontrémonos, seamos más generosos, más compasivos, reconozcámonos como personas y pensemos en un sistema educativo mucho más liberador que permite efectivamente a las personas aprender, a los niños aprender en una igualdad de condiciones porque además esto de la pandemia puso en evidencia que existe una gran desigualdad social, económica y cultural que muchos no querían ver, muchos no querían ver y que lamentablemente quedó en evidencia que o no la conocían o no la querían ver o simplemente no les importa y eso es delicado. Estamos hablando de un país que está en crecimiento, que tiene un potencial tremendo en ciencias, en arte, en cultura, en literatura, en matemáticas y cómo estamos cultivando eso, de qué manera. Todas estas instrucciones que tú dices, todo este cambio paradigma, esta nueva oportunidad debería un poco venir desde el ministerio, o sea, el ministerio, el gobierno, el Estado, ponerse a trabajar de manera efectiva en estas reformas ya estructurales para que este, porque si las clases online van a seguir siendo online o híbridas, eso también es una carga para el profesor, o sea, no es verdad que los profesores no quieren volver a hacer clases, o sea, ellos están muy desgastados en sus casas, no hay horario prácticamente, les cuesta mucho organizarse todo y como que hay mucha como gestión propia cuando en realidad si se diera quizás lineamientos más generales para todos y una quizás capacitación para hacer todo de manera mucho más efectiva o eficiente, eso ayudaría a que este cambio de paradigma sea, que uno vea los frutos en el fondo, que uno vea. Claramente, sí, es que claramente aquí, el cambio de paradigma viene sí o sí, y aquí la autoridad o se suma y lo conduce y se pone en la vanguardia o se queda en la retaguardia dando respuestas tardías. Tiene esas dos opciones. Puede ejercer un liderazgo tremendamente importante si entiende el proceso y es capaz de generar una visión de futuro y se pone primero y empieza a dar lineamientos claros y apoyo en concreto. Hoy día, los profesores con mucho esfuerzo, con tremendo esfuerzo, han dado lo máximo de sí mismos, dando incluso tiempo y espacio personal y familiar para el beneficio de los estudiantes que tienen. Entonces, ese proceso ya comenzó, hay una experiencia social, y es la que está movilizando hacia este cambio de paradigma. Eso ya no se detiene. O sea, la experiencia del profesor que estuvo todo el año en modalidad online y ya, claro, tenía clases cortitas, pero todo el proceso de retroalimentación, de preparar material, de tener apoderado, de tener reunión, de equipo de asignatura, de jefatura, de coordinación, etcétera, hoy ya terminaban las 10, 11, 12 de la noche, fines de semana enteros trabajando, preparando material, incluso personalizado. Entonces, eso requiere apoyo, requiere más mano docente, requiere equipos grandes de profesores, y para eso hay que mirar esto con visión de futuro. Las universidades debieran sumarse a una nueva pedagogía, a una nueva carrera docente, mirando cuál es el panorama hoy día, y el ministerio también. Entonces, algo que ya comenzó y que no tiene vuelta atrás, ni se va a detener, hoy día, el dilema está, frente a eso que ya comenzó, nuestras autoridades, ¿qué hacen? ¿En qué lugar se van a poner? ¿Van a frenar? ¿Van a tener la respuesta? ¿O van a tener la vanguardia? Siendo muy clara, tú dices, o sea, ellos ya están atrasados, o sea, eso es lo que es evidente, o sea, ya en noviembre tenían esta idea de volver a clase, fue un fracaso, y han pasado dos meses y siguen en lo mismo, pero los contagios subieron, entonces, es extraño, no hay como una visión ahí, como que no, ¿por qué no lo vieron venir? Eso es lo que uno se pregunta, ¿verdad? Habría que preguntarse cuáles son los objetivos que no nos están comunicando, cuál es el propósito, cuál es su mirada de que no la comparten, tal vez deberían compartirles, hablar con una mayor apertura y honestidad al respecto, a lo mejor podríamos comprenderlo, pero mientras eso no exista, va a haber mucha especulación, este proceso ya comenzó, no tiene vuelta atrás, fue un acierto la priorización curricular, claramente fue un acierto, y también pone ahí de manifiesto que es importante realizar el currículum completo, de principio a fin, qué es lo que los niños tienen que aprender, y para qué lo van a aprender, en función de qué lo van a aprender, de lo que les va a tocar vivir en dos años más, o en treinta años más, entonces, falta un análisis ahí más profundo, y falta un encuentro social también, yo creo que de aquí debieran sentarse a conversar, no solamente el ministro con el colegio de profesores, también con el mundo del arte, con el mundo social, con el mundo de la ciencia, cómo cada uno ve el futuro del país, y en ese sentido, cómo vamos a trabajar, qué sistema educativo vamos a construir para que responda a los próximos cincuenta años del país, tiene que ser una mirada que integre todas las visiones, dado que ya comenzamos con este cambio, y no hay vuelta atrás, bueno, aprovechamos la oportunidad, es el momento de encontrarse a nivel familiar, a nivel de docente, cambiar la mirada docente también, la formación inicial docente, tiene que abrirse a estos nuevos cambios, a estas nuevas formas, y entender que hoy día el profesor no puede estar trabajando con cuarenta niños, en la pantalla, o con cuarenta niños en la sala de clases, si queremos un trabajo profundo, efectivo, un aprendizaje de verdad, tenemos que hablar entonces de ampliar el cuerpo docente, reducir la cantidad de niños, por grupo, trabajar con grupos más acotados, y favorecer mucho la experiencia pedagógica, y el aprendizaje por experiencia, vivir un aprendizaje, es real, y es profundo cuando pasa por el cuerpo, cuando el niño lo vive, lo siente, lo observa, y le encuentra un sentido, si eso no ocurre, es materia pasada, y la materia pasada es materia olvidada, claramente, y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver perfectamente, creo que dos semanas más, cuando aparezca el puntaje de la nueva prueba de transición, donde otra vez va a quedar en evidencia la gran brecha, la gran desigualdad social que hay, y vamos a decir, producto de la pandemia, no, el producto de dos de catorce años, una acumulación de aprendizajes, de aprendizajes regulares, aprendizajes profundos, de una diferencia en esta acumulación de aprendizajes y de capital cultural, que lamentablemente existe en nuestro Chile, los niños no tienen por qué estar expuestos a eso, todo lo contrario, son nuestras responsabilidades, entonces, es hora de tomar decisiones importantes. Estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, bueno, creo que eso nos fue un poco el tiempo, pero te agradezco mucho por esta conversación, porque, mira, partimos de algo tan, tan, tan como preciso como el retorno a clase y, en el fondo, nos dimos cuenta que va mucho más allá, va mucho más allá, es algo que, como tú decías, va de aquí a 50 años más, no es de aquí a marzo, entonces, es interesante esa postura. Bueno, me despido entonces de la gente que nos ha estado viendo acá y también de ti para que, para que también tú te despidas de la gente que nos ha estado viendo nuestro público aquí en Soy TV. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir algo de mi experiencia y de mi visión de la pedagogía en nuestro país y yo quisiera invitar a todo el público a que, a que piense en lo que significa educar, educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes universitarios, educarlos en cómo y en para qué y pensar que de ello depende nuestro país dentro de 40, 50 años más, entonces, pensemos y reflexionemos, que hagámonos parte de este cambio de paradigma, todos podemos ser responsables en la medida en que actuemos en coherencia pensando en un futuro mejor, en un Chile que nos acoja a todos y en un Chile mucho más grande. Así que, están todos invitados y muchas gracias. Muchas gracias. Un buen fin de semana. Muchas gracias por tu reflexión, Aurora. Y muchas gracias a ustedes por habernos visto acá en Soy TV y en los sitios de SoyChile.cl. Hasta una próxima entrevista aquí en SoyChile.cl. Chao. Chao. Gracias.